Hay que estudiar bien el mercado porque los precios están bastante altos, entonces como estudiar bien y saber más o menos como un tope hasta dónde pujar para no caer en el fomo. Pero igualmente, no sé, es mi opinión personal, igual pues esto cada día va a ir tomando un nuevo color, más inversiones y entonces de por sí las cartas van a tomar un valor yo considero que bastante importante porque son solamente 111 cartas de cada jugador, entonces imagínese, yo estaba mirando que nada más hay más de 5.000 suscriptores allá Roberto en España, entonces esto apenas se está empezando. Tú en tu experiencia, Elber, que has comprado cartas individuales, has comprado cartas por paquetes. Me ha funcionado mucho mejor comprar cartas individuales por paquetes, puede ser una o sea, puede ser una buena oferta por respecto a las cartas que tienes, pero puede que te toque por ejemplo tres cartas con muy buenas estadísticas y dos malas, pero para simplemente dar una cantidad por cinco cartas que son, por así decirlo, sabes cuáles son, pero son casi al azar, es preferible escoger tu capital y repartirlo bien en el mercado. Diversificar, muy bien. Y nos pregunta también Adrián Agudo que la liga, ¿qué liga recomiendas para empezar a comprar jugadores rojos? Entiendo que los jugadores rojos son los raros, los que son normales, porque luego va por categorías. Tenemos los que son raros, luego están los super raros y tenemos creo que tres o cuatro categorías, no sé si me equivoco. Tres, tres. O sea, son cuatro, son los blancos, están las ilimitadas, las raras que son 100, las ultra raras que son 10 y las únicas que son una, o sea, son cuatro divisiones. Ah, sí, contando las blancas. ¿Y las azules son las comunes, entiendo, o cuáles eran las comunes? No, las azules, o sea, están las blancas que son las comunes, las que nos regala la plataforma al principio. Esas pues no tienen ningún valor, esas tampoco las podemos cambiar o poderlas subir de nivel y cambiarlas por raras que vendrían siendo las rojas. Ese es el primer nivel, que esa es la que nos regala la plataforma. Ya de ahí siguen las raras, que son las tarjetas rojas, que solamente van a ver 100 tarjetas de cada jugador, rojas, que son las raras. Ya de ahí siguen las super raras, que son las azules, que solo van a ver 10 de cada jugador. Y ya de ahí siguen las únicas, que son las negras, que solamente va a haber una de cada jugador, o sea, que sacando las comunes, que son las que nos regala la plataforma como para un inicio, solamente, digamos, con valor van a existir 111 cartas de cada jugador. O sea, 100 rojas, que son las raras, 10 azules, que son super raras, y una única, que son las negras. Es una de las preguntas que más se hace por el canal de Telegram, que si se pueden vender, nada más que la gente cuando entra directamente, oye, ¿se pueden vender las que nos regalan, las 10 que nos regalan al principio? No, no se pueden vender. Todo in-down-frabile. Todo in-down-frabile. Todo in-down-frabile.